Un hombre ha sido detenido en la madrugada del martes 15 de septiembre, acusado de matar a su hija de cuatro años de un corte en el cuello, en el zaragozano barrio de delicias. Los hechos han ocurrido en la calle Domingo Ram, donde los vecinos ayudaron a la madre de la niña, que bajó a la calle con la pequeña en brazos, desangrándose, pero aún con vida. Y al poco rato ya me asomé y ya vi todo el cuadro aquí en la calle, que era la señora con un bebé con una manta o un niño pequeño, una niña pequeña, y pues como muy desesperada pidiendo ayuda, auxilio y tal, pero ya habían bajado rápidamente y había gente que le dejó alguna manta más, estaban con ella y enseguida aparecieron varios coches de policía. Los servicios de emergencia, tras recibir la llamada de un vecino, asistieron a la pequeña en la calle hasta la llegada de la ambulancia, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida. Entonces cuando bajaron los vecinos y vino la policía secreta, se la quitaron de las manos o lo que sea a la mujer, a la madre, y le dio como un show de esos, hoy se quedó larga ahí en el medio de paso peatones y ya pues cuando ya, pues ya son por lo menos dos horas 60 días, y entonces ya la policía, o sea, la secreta se la llevaría a declarar, pero cuando se recuperó, que estuvo en más de dos horas o 60 días, y la mujer, que bajaron los vecinos manticas para taparla porque por la noche hacía fresco, y además es su que tenía, ¿no?, la pobre mujer, pero bueno. Una patrulla de seguridad ciudadana emprendió entonces la búsqueda del individuo, de 34 años, que fue localizado dos horas después de los hechos y ha ingresado en los calabotos del Actur como presunto autor de la muerte de su hija, sin pasar todavía a disposición nacional. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, junto a su equipo de gobierno, han guardado esta mañana un minuto de silencio frente a las puertas del ayuntamiento en memoria de este trágico suceso.